que nos acompañan, pero vinieron de traje, ¿verdad secretaria? Así mismo, fíjate si es de traje, que vinimos a salir corriendo ahí de la reunión de puntualización que teníamos y de un despacho y queríamos, no queremos dejar pasar por alto nada que hoy en la provincia nos llene de amor y además ustedes han estado con nosotros compartiendo todos los combates en todos los días si ustedes yo creo que la televisión aquí en Granmas y en este telecentro no pudiéramos llevar a muchos lugares todo lo que está haciendo también del partido provincial, del gobierno y de todos los territorios ustedes son parte del trabajo nuestro y yo sé que ustedes no esperaban eso, pero como están de cumpleaños 27 añitos no se cumple todos los días, parece que fue ayer y queríamos compartir con ustedes un cumpleaños y por eso trajimos que es helado y le trajimos también otra sorpresa porque también ¡Otra sorpresa que es! ¡Felicidad de televisión en tu vida, venga! ¡Que lo pases con caña alegría! ¡Muchos años de paz y armonía! ¡Felicidad, felicidad, felicidad! En nombre de la unidad, en nombre de todos los artistas miembros de la unidad, en nombre de los artistas del Centro Provincial de la Música en nombre de todos los artistas pues estoy aquí para felicitar también, fue una iniciativa de la secretaria me veo pasar y me dijo, Ruiz señor, te toca cantar a la televisión le digo, pero si yo fui el artista que inauguró la televisión hace 27 años con un aguacero terrible cuando salía el audio no se oía la imagen, no se oía la imagen, cuando se veía la imagen no había audio pero fue una experiencia extraordinaria, muchas felicidades y los quiero mucho y por supuesto que en la figura de José Alberto el Ruiz señor están representados también todos los artistas que durante estos 27 años han tenido aquí su casa, su espacio para promocionar la cultura granmense una tierra de tanta cultura como la nuestra, ¿verdad José Alberto? así es, que bueno, así es y recién llegado de la Feria Internacional de Turismo que te echaba de menos, caramba te echaba de menos, ese guajiro que tú y yo hacemos es maravilloso en el madrugar viste, vine de Guayabera no, yo te veo, yo me imaginé que tú ibas a venir, por eso vine de Guayabera ay no, no hay tiempo cambiando por eso también en estos 27 años Wilber ha habido mucha dinámica de trabajo de conjunto con el partido lo hablábamos ahorita con Rondón, quien fue uno de nuestros primeros directores y esa dinámica ha estado marcada también por la realidad del granmense por eso es nuestro eslogan, en tu realidad yo creo que durante toda esta etapa la televisión ha sido imprescindible para ese vínculo del partido, del gobierno de la dirección de la provincia con nuestro pueblo yo creo que para enfrentar todos los procesos políticos todas las realidades que hemos tenido que enfrentar también en estos últimos años la propia pandemia y la COVID ha sido muy importante el papel que ha estado desarrollando y el acompañamiento que hemos tenido de la televisión y por eso yo creo que como explicaba nuestra primera secretaria para nosotros era imprescindible también en un momento como esto no compartir un ratito con ustedes y transmitirle a todos los trabajadores de la televisión a todos los que tienen que ver con nuestra televisión granmense la felicitación y el reconocimiento por ese importantísimo papel y ese importantísimo acompañamiento que nos han tenido para con nosotros para con el trabajo de la provincia, para con el pueblo de Erama durante estos 27 años Laini, en tiempos de redes sociales, en tiempos donde hay muchos flujos de información ¿cómo valoras la labor en estos 27 años de nuestro canal? el canal del telecentro son 27 años pero yo creo que es de labor muy activa la felicidad que nosotros traemos aquí es precisamente la del pueblo porque es el latir del pueblo el telecentro y es la información veraz, oportuna, inmediata que a través de este telecentro ha llegado a nuestra población y por ende donde hay mucha flujo de información es donde la gente bebe para buscar la verdad y ha sido precisamente el telecentro de Granma en la búsqueda de la verdad del pueblo y el pueblo busca su verdad en ustedes por eso yo creo que el reconocimiento va más allá de la presencia nuestra es el reconocimiento del pueblo de Granma Secretaria, por último, por Granma a lo mejor una etapa de trabajo en la que nos vamos acercando a la rendición de cuenta del Parlamento Cubano pero los medios de comunicación tenemos también un papel que cumplir junto a nuestro pueblo para seguir haciendo de Granma lo mejor Sí, yo creo que esta etapa de trabajo después de la Asamblea Provincial del Partido nosotros estamos en un proceso de aún con el mismo sistema de trabajo pero de fortalecimiento, renovación pero sobre todo de rescate de políticas y de rescate también de asuntos que hoy estaban en un momento que habíamos alcanzado una plenitud y que no había traído mucha satisfacción pero que tenemos que seguir trabajando que tiene que ver con todo el programa Imagen porque el programa a lo mejor lanzado el día 28 de enero en Jiguaní yo creo que de verdad tenemos que apremiarlo de él y tenemos que asumir que el programa a lo mejor no es solo llegar a un límite de resultados sino desarrollarnos, buscar mucho más hoy de lo que hemos logrado en materia de producción de alimentos en todo lo que refiere también a la siembra de caña en el rescate de nuestras tradiciones que tienen que ver con la cultura también pero sobre todas las cosas yo creo que tenemos que llegar a una rendición de cuentas donde el pueblo se sienta aún más satisfecho y que sienta de verdad que esa etapa de trabajo después de programa a lo mejor y que lleguemos a la rendición de cuentas lo sienta el pueblo y lo palpita el pueblo no basta con lo que los cuadros hoy estemos haciendo sino con el acompañamiento y la participación activa del pueblo que es el final que nos evalúa y el principal protagonista de todo nuestro trabajo el primero de mayo fue una demostración de que el pueblo de Granma está comprometido y que el pueblo de Granma es revolucionario pero sobre todo que el pueblo de Granma tiene convicción de lo que estamos hoy defendiendo y sobre eso estamos hoy trabajando y es por eso que hemos redoblado los esfuerzos en el tema de recorrer comunidades, barrios siempre con mucha insatisfacción de lo que hemos logrado y hay temas que tenemos que seguir trabajando que nos llaman y nos siguen diciendo que tenemos que ponerle mucho mayor compromiso que tiene que ver con el precio con la calidad de los servicios que estamos hoy prestando yo creo que Granma tiene condiciones y Granma puede transformar y resolver un grupo de problemáticas que hoy el pueblo siente insatisfacción y que no es tan ajena a lo que vamos a evaluar y lo que se va a evaluar en el Parlamento cuando Granma rinda cuenta pero yo soy una convencida de que Granma hay gente muy buena hay gente muy alegre hay gente que está muy comprometida con el proceso revolucionario y yo creo que lo más importante es eso que la gente se una que la gente vea que los resultados de Granma no están ahí que hay que seguir trabajando en tener muchos mejores resultados y también que depende de la unidad de los 13 municipios porque una sola persona no es quien va a conducir aún los destinos de Granma aunque tengamos un cargo determinado todos los que estamos aquí otros que no están pero el mayor compromiso es con el pueblo pero la mayor satisfacción es que todos logremos desarrollar más la provincia y transformar hoy los resultados que tenemos que aún no son los que queremos yo soy una insatisfecha plena esta mañana hacíamos evaluaciones de cosas que pueden estar mejor ayer celebramos un día de las madres aún en medio de la situación que pasamos en La Habana que impactó al país pero hicimos que las madres estuvieran en el mejor de los días y así va a ser yo creo que por mucho tiempo mientras haya revolución y mientras estemos nosotros tenemos que seguir defendiendo los valores en que creemos y con el acompañamiento del pueblo es que yo puedo ser una mejor secretaria y con mis compañeros que somos un solo equipo no es resultado mío y yo creo que bajo esa convicción vamos a ir a rendir cuenta y también con la seguridad de que el programa a lo mejor va a seguir una etapa de trabajo de mucho más consolidación de mucho mejor resultado y con la misma alegría que usted hoy está celebrando su 27 cumpleaños y con el acompañamiento también de los medios de comunicación de la provincia del periódico de la radio de nuestro telecentro que hoy está cumpliendo 27 años queremos agradecer a la compañera Yanay Cicapón Ápolis miembro del comité central del partido comunista de Cuba y su primera secretaria en la provincia de Granma Wilberquerés Milanes miembro del buro provincial del partido y Vladimir Rodríguez Zambrano jefe del departamento ideológico con ellos además como parte del regalo José Alberto el Ruiseñor ese es un regalo a comer a comer que ella toma el al lado ve acá tu regalo es XXL no porque por la talla debe ser debe ser así realmente les falta el regalo él viene con el que hay en el lado mire que a mí me hicieron mirar en un oye vamos que le toque cantar yo le doy el alma a la talla y tengo un coro ahí que dice vamos a picar el que vamos a tomar helado vamos a picar el que vamos a tomar helado vamos a picar el que y vamos a tomar helado en unos minutos vamos a hacer una pausa y de regreso tenemos más hoy nos extendemos hasta la una hola y tú ahí bueno pues seguimos en esta fiesta por los 27 años de nuestro canal vamos a ver otras entrevistas que hemos preparado a propósito de este aniversario de el telecentro CNC Televisión de Grau veamos en la tercera